Hola, hola, hola mi gente, sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta su serie llamada jugando minecraft mi gente querida del minecraft pues bueno otro capítulo ya me tomé unas vacaciones ese fue el motivo por el cual no he subido capítulos me tomé unas pequeñas vacaciones ya estoy de regreso ya vienen los videos ya viene navidad ya viene año nuevo y aquí vamos a estar al 100 jugando minecraft y bueno gente quiero el día de hoy enseñarles que hacer con el diamante que vamos a hacer con el diamante que conseguimos el capítulo anterior y si nosotros ponemos aquí diamante nos van a salir varios crafteos que se pueden hacer para empezar dice que necesitamos diamante para poder ver los crafteos así que aquí tenemos un poco de diamante que conseguimos y pues maderita jamás lo puse para adornar hombre ahora sí si nos ponemos aquí diamante porque no me salen las cosas que porque ocupo hacerlo en la mesa de crafteo no salen las cosas de diamante que podemos craftear así que bueno mi amigo lo mismo que tenemos de hierro de hierro ok lo podemos hacer de diamante así que necesitamos craftear algunas cosas que lo primero que yo me haría mejorar o sea mejoramos nuestra armadura la armadura aquí pechera pantalones piernas y casco y ahora quitamos nosotros por ejemplo nuestra protección de hierro para ponernos la de diamante ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? vean abajo en la barra de los corazones y la comida más en lo de los corazones si yo me pongo una pechera de hierro me dice que me protege tres ok ahí se ven ya tres pecheritas rellenas si me pongo la de diamante me dice que me protege cuatro entonces la protección es mejor de diamante que de hierro eso sin duda eso sin duda mira la armadura completa de hierro me protege un total de uno dos tres cuatro cinco seis siete y medio siete armaduras y media y la de diamante me protege un total de diez armaduras ajá tenemos una protección total que esto no es del todo cierto eh porque déjame decirte que hay todavía dos maneras más de protegernos más una es encantando nuestras cosas nuestra armadura con protección y la otra es upgradear nuestra armadura de diamante armadura de netherite que es algo más fuerte que el diamante pero eso lo iremos viendo poco a poco así que aquí tenemos algunos slots para hacer las armaduras y nuestras cosas así que no me tardo vengo y relleno esto con los crafteos ahora sí ya tenemos los crafteos entonces aquí puestos el del casco el de la pechera el del pantalón y las botas y de este lado tenemos el crafteo y vamos a hacerlo de nuestra espada hay que obligar de upgradear o sea subir de nivel por así decirlo no es subir de nivel es cambiar más bien el hierro por el diamante así que vamos a hacernos nuestras armas por así decirlo por ejemplo yo creo que me sé hacer la sira por ejemplo este es el pico la hacha la hacha la espada aquí es la asada y la pala estos son los crafteos ya lo saben craftear se los he enseñado antes y pues bueno ya tenemos nuestras herramientas completas de diamante esto es todo lo que se puede craftear de diamante falta una cosa y es que bueno aquí están ya todos obviamente la espada de diamante por ejemplo genera 7 de daño cuando la espada de hierro 6 de daño el pico es más rápido el de diamante que el de hierro así que siempre siempre upgradear nuestras cosas de hierro cambiarlas por diamante pues es mucho mejor y esto se va para el olvido mis cositas de hierro bueno hay gente que las guarda yo te recomiendo guardarlas en algún cofre porque luego pasa de que a lo mejor por ahí mueres o lo que sea y necesitas una armadura rápido y pues ahí tienes guardada tu armadura de hierro antigua ahora estos son los crafteos que hay de todo luis pues como te explico no hay uno más que falta aquí y eso probablemente lo veremos ya en próximos capítulos muy pronto muy muy pronto pero aquí está gente no hay ciencia no hay nada más que decirles que el diamante es mejor que el hierro que el oro y que la piedra el diamante siempre es lo mejor por si ahí tiene hay alguna duda quiero aclarar eso pero hay algo mejor que el diamante se llama netherite pero eso no lo conseguimos en este mundo este mundo se llama el overworld ok el mundo normal de minecraft se conoce el overworld pero hay dos dimensiones más a las que podemos ir la dimensión del nether y la dimensión del end donde está el dragón y hay que ir a matarlo pero antes de ir a la del end a la dimensión del fin está el nether el nether es como la dimensión del infierno allá tendremos que ir a minar y para ir a minar la netherite si o si necesitamos pico de diamante para poder conseguir la netherite y mejorar nuestra armadura de diamante a la de netherite que cubre muchísimo más hace muchísimo más daño protege mejor así que bueno hay varias cosas que hacer todavía antes de ir al nether y una cosa es los encantamientos los encantamientos también te quiero enseñar cómo visitar pueblos y muchas cosas más hay que aprender bastante del minecraft les quiero recordar que esta serie es totalmente ilustrativa para todos aquellos que están aprendiendo a jugar minecraft y quieren que se los explique literal muy lento con manzanas ya que a veces el juego tiene tantísimas cosas que es un poco complejo pero no es tan difícil como parece solo empieza a jugarlo no te pierdas mis vídeos y bueno quiero invitarlos a a mi streaming yo hago stream en twitch todos los lunes miércoles y viernes a partir de las 5 de la tarde y también atentos en navidad tengo un servidor privado en el cual haremos un concurso navideño donde podrán ganar regalos esta navidad estén atentos abajo en la descripción tienen discord y todas las aplicaciones donde me pueden encontrar en twitch en discord en instagram donde quieran seguirme yo me voy me despido cualquier duda dejarla abajo en los comentarios cualquier sugerencia cualquier cosa que quieran aprender y nos vemos en un próximo vídeo adiós